Yo me sentí muy bien. A mí siempre me agradece la audiencia, muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a ti, yo le agradezco a la audiencia porque recibo tanto de la audiencia, una energía y me voy mucho mejor de lo que vine. Es muy impactante como el público joven que ni conocía la historia, a raíz de la película esta de Bayona, magnífica, ha conocido la historia, están totalmente enfermorizados con la historia. Y realmente, como toda la gente ha visto la película hace poco, es muy interesante que empiezan a hacer preguntas enseguida, entonces empieza toda esa interacción que es realmente muy linda. Definitivamente es la película que cuenta la historia como fue, en un 95%, es la única. Todas las demás son absolutamente basadas en nuestra historia, pero no son la historia nuestra. ¿Mereces estar nominada al Oscar? Absolutamente, no soy una opinión muy objetiva, pero creo que tiene tremendos valores. Inclusive desde el punto de vista cinematográfico, lo que es la fotografía, la música, el guión, creo que tiene grandes valores. He estado justo en Los Ángeles, que me invitó a Netflix, hablando con gente del cine de Los Ángeles, los capos de la industria cinematográfica y la mayoría muy impresionados con la calidad de esta película. Creo que nadie se esperaba lo que ha sido esta especie de obsesión de tanta gente con la película. Yo creo que se debe al momento actual de la humanidad, que está necesitando este tipo de historias, darse cuenta de lo que es ese ser humano. Por supuesto a las redes, que es una difusión brutal por todo el mundo con las redes. Así que sí, no lo esperábamos. Que por eso a nosotros nos impresiona tanto, porque vemos todo tal cual fue, porque preguntó todos los sonidos, los colores, las posiciones, todo. Y realmente logró algo increíble. Yo creo que en un lugar en realidad sí lo valoró, pero no utilizó, como en otros países, la historia para educar a chicos, como en Estados Unidos y en otros países. En Argentina mismo creo que se utilizaba como el libro de texto, el libro Viven. Acá nunca se le dio mucha bolilla y recién ahora sí apareció un fervor por la historia. Mucha gente con esta película se dio realmente cuenta de lo que es la historia, de lo que vivimos. Ya lo decía hace un rato que ya hasta ahora, hasta donde llegamos ahora con la película, es más que bien, pero el Oscar ayudaría sin duda a que se siga difundiendo más la historia, que eso es lo que me parece muy importante.